Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te abrazaba Bueno yo, ¿por qué me me jodas? No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta, tu mejor sonrisa es para ver Y sorprendo las miradas Según mí, no pasa nada He denotado, que mi amigo fiel, no es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Como en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Y ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor y un amigo del alma Hoy he perdido un amor porque los dos me engañan Gracias por ver el video